Hola, muy buenas, pues esta es la pantalla de inicio, como podéis comprobar lo que tenemos son tres espacios, gallery, camera, multi, en gallery, en la acción gallery, que es esta de aquí, lo que vais a acceder es a vuestra galería de fotos, a vuestra galería de fotografías de imágenes, en donde podéis tocar alguna de las imágenes y trabajar con ellas. En esta segunda opción, la opción cámara, lo que tenéis es acceso a vuestra cámara de fotos y realizar una foto en directo, en vivo. Realizamos la foto y posteriormente podremos modificar esa fotografía y trabajar con ella. Y en la acción multi, esta última de todas, es donde nos vamos a centrar nosotros y en donde vamos a trabajar. Así que vamos a pinchar esta opción multi y se nos aparece este interface en donde podemos trabajar con imagen, como veis aquí abajo, pues tenemos estas opciones imagen o pdf. Bueno, pues podéis trabajar en una jpg o en un pdf y podemos elegir diferentes tipos de viñetas, la que más nos guste. Como veis, pues hay diferentes modelos, diferentes tipos de viñetas con los que podemos trabajar. Vamos a coger una viñeta sencilla para hacer un trabajo sencillo y que podáis verlo, una imagen pues con tres fotografías nos va andría. Seleccionamos la opción y nos aparece este interface. Tenemos nuestras tres casillas, según la casilla que toquemos, trabajaremos. Es importante lo siguiente. Una vez que trabajas una imagen dentro de una de las viñetas, no la puedes modificar, la tendríamos que borrar entera y volver a realizar. Si pinchamos, perdonad, voy a volver hacia atrás, vamos a pinchar en esta primera viñeta, nos acerca y nos dice qué foto quieres manejar, cuáles son las imágenes con las que quieres trabajar. Yo me he creado una carpeta por aquí abajo para trabajar aquí, es esta de aquí de cómica y voy a trabajar con unas fotografías de buzos que tengo por aquí. Centramos la imagen, seleccionamos la imagen, nos permite centrarla, hacerla más grande, más pequeña. Tener en cuenta que vamos a meter los bocadillos, los bocadillos de nuestro cómic, por lo tanto necesitaremos un espacio libre en donde aparezcan estos textos, estos bocadillos con la información. Le damos al botón de aceptar superior y se nos abre la siguiente pantalla. En esta pantalla, en la parte de abajo, podéis ver los diferentes modelos que nos deja, ¿vale? Podemos hacer cartón, cómic, flow, stamp, bueno, diferentes tipos de dibujos. Si vais probando, pues el dibujo simplemente se transforma. En la parte encima de cartón, de cómic, esto que veis aquí, ¿vale? Si pinchamos, se nos abre este interface y nos permite tocar un poco lo que son los colores, ¿vale? Irnos a un blanco y negro, por ejemplo, ¿vale? O manejar el color en el punto que queramos, el brillo de nuestra imagen, ¿vale? El contraste, podemos contrastar mucho la imagen, contrastarla menos, y buscamos así, pues el lugar en donde a nosotros nos guste, donde a nosotros, y luego, pues esta parte superior, lo que nos va a hacer es lo que es el enfoque de las imágenes. Es más enfocada, más detallista todo o menos detallista, ¿vale? Nos quedamos con esta imagen, le damos a la V, ¿veis? Aquí, ¿vale? Aceptamos nuestro trabajo y ahora es el momento en donde nos deja bien distintas opciones, ¿no? Podemos escribir, podemos introducir un texto dentro de un bocadillo o podemos introducir unas stickers. Vamos a ver las tres opciones, ¿no? Si pinchamos el lápiz, la primera, si nos abre este interface, este puntito rojo que veis aquí, ¿vale? Nos va a permitir lo que es el grosor de nuestro pincel. Si lo seleccionáis, pues vemos que el grosor es más amplio o más pequeño, ¿vale? Posteriormente elegimos el color que queramos, negro, gris, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la goma de borrar, ¿vale? Ahí tenéis una goma de borrar, pues en el caso de equivocarnos, poder cambiar. Y aquí se escribe con el dedo. Con el propio dedo podremos escribir lo que queramos, ¿vale? Vamos a ir un paso hacia atrás en la esquina superior, aquí, izquierda, tenemos un paso hacia atrás y vamos a quitar lo que hemos hecho. Vamos a ver el texto. Cuando pinchamos en texto, ¿vale? Se nos abre este interface en donde podéis ver diferentes tipos de bocadillos, ¿vale? En este caso, pues vamos a seleccionar el bocadillo de aquí arriba, este de aquí. Y en la parte de abajo, como podéis ver, ¿vale? Pues nos dice el tipo de letra que podemos utilizar y el texto, ¿no? ¿Qué texto queremos escribir? Vamos a ver en ese icono tipos de letras y en este espacio escribiremos nuestro texto. Aquí tenéis un montón de tipos diferentes de letras. ¿Cuál es el pez más lento del mundo? Una vez que habéis aceptado, podéis colocar el texto en el lugar que queráis, hacerlo más grande, más pequeño, etcétera. ¿Vale? Como veis, pues en este caso, a mí este tipo de letra no me gusta nada, voy a elegir otra. Y nos pasa lo mismo. Tenemos que elegir la letra, papá. ¿Cuál es el pez más lento? Colocamos el texto en el lugar que queramos, etcétera, etcétera. Y en la parte superior derecha, perdonad, aquí, aplicamos los cambios que hemos realizado. ¿Vale? Le damos a aplicar y a salvar. Ya tenemos nuestra primera viñeta. ¿Vale? Ahora pinchamos sobre el segundo recuadro en donde queremos introducir nuestra siguiente imagen. Vamos a la carpeta en donde tenía las imágenes guardadas. Seleccionamos la imagen que queremos y volvemos a repetir el mismo proceso. Básicamente, elegimos cómic cartón, podemos tocar los distintos parámetros, etcétera. Nosotros vamos a correr un poquito. Introducimos un texto. Sería, pues, por ejemplo, este, que responde. ¿Cuál? O, no tengo ni idea. Y colocamos el texto en el lugar donde queremos, etcétera. Y lo mismo. Lo confirmamos en la parte superior. Aplicamos los cambios que hemos realizado. Y en la parte superior, de nuevo, salvamos, perdonad, salvamos nuestra imagen. Ok, salvamos. Ya tenemos dos viñetas y accedemos, pues, a nuestra tercera viñeta. Pinchando en el medio, podréis acceder de nuevo a la carpeta de fotografías. Seleccionáis la fotografía que quieras. No voy a seleccionar esa, perdonad. Seleccionamos la fotografía que queramos introducir. Vamos a seleccionar esta. Aceptar. En este caso estamos en cartón. Vamos a tocar un poquito los parámetros que os enseñé antes. Vamos a subir un poquito el brillo de esta imagen. Y a bajar un poquito los contrastes. A ver. Ahí me gusta. Metemos el texto. Dice. El delfín. Aplicamos. ¿Recordáis? Y en este caso os voy a enseñar los stickers, ¿vale? Esta parte de aquí abajo. Sticker, que no lo hemos visto todavía. Vamos a introducir algún sticker solamente, pues, para que lo veáis. Pues, pinchamos en stickers, nos aparecen diferentes, bueno, pues, diferentes stickers. ¿Vale? Ahí. Y elegimos, pues, el que nos guste. Sería gracioso un jajajaja, ¿no? Algo de risa. Pues, ok, gracias. Bueno, pues, podríamos introducir la que queramos. Esta. La podemos girar. ¿Vale? Que doy vueltas. Y la colocamos, por ejemplo, ahí. Salvamos, acordar, aquí, en la esquina superior. Uy, perdonad. En la esquina superior. Salvar. Y tenemos nuestro cómic. Como veis, es muy sencillo, es muy rápido. Es una herramienta que tiene sus pros y sus contras. Al ser una herramienta gratuita, os va a aparecer publicidad, os van a aparecer distintas pantallas y os va a poner límites. Para mí, el mayor límite que tiene es que una vez que quieres modificar alguna de estas cuatro, tres viñetas, perdonad, tendríamos que hacerla de cero. No podemos pinchar la viñeta y modificarla. Si os fijáis, pincho la viñeta y me vuelve a decir que elija una foto. Cuando yo pincho la viñeta, se me abre la galería y me pide que elija una foto diferente. ¿Vale? Ahora, en la parte de abajo, veis que nos han aparecido diferentes cosas. Tenemos este icono, que es para descargarnos en nuestro teléfono lo que es el material. ¿Vale? El PDF o el JPG que hemos creado al inicio. Y este segundo símbolo, que es para compartirlo. ¿Vale? En mi caso, lo vamos a descargar de primeras. Está ya salvado. Y de segundas, pues lo vamos a compartir. Y aquí, pues te dice, si lo quieres compartir por WhatsApp, Gmail, Hangus, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, poco más que contaros, jugar con ella, investigar, disfrutar y pasarlo bien. Al final, el arte es una herramienta de comunicación y a partir de las creaciones podemos hablar, conversar, mirar y pasar un buen rato. Espero que os haya gustado y nada, mandarnos vuestros dibujos. Cuando los tengáis hechos, estaremos encantados de compartirlos. Que esperamos que vaya todo muy bien. Un abrazo muy grande y cuídense. Chao. Chao.